Ya está con nosotros Lenin López Nelio, presidente de Pasión por Oaxaca. Y bueno, se destapó ya, destapó sus aspiraciones para la presidencia municipal de la ciudad capital. Es un gusto saludarte Lenin en esta noche. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy contento, Delfino. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio. Pues muy contentos, estamos muy contentos y efectivamente hoy hicimos pública ya nuestra aspiración para poder competir por la presidencia municipal de la ciudad de Oaxaca. Primero, por supuesto, al interior del Partido de la Revolución Democrática. Después, por la coalición que han conformado el Partido de Acción Nacional y el Partido del Trabajo. Esta coalición que contenderá en las próximas elecciones de junio. Y pues muy contento de estar en tu programa, de poder platicar contigo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Los agradecimos, somos nosotros. Sabemos que tienes muchas actividades, que hayas abierto un espacio, un paréntesis, para platicar con nosotros y para platicar con el auditorio de MVM, Noticias de la Noche. Y bueno, las alianzas ya están en firme para las candidaturas municipales, porque hay por ahí también, ya supimos, que Hugo Jarquín también tiene aspiraciones, es secretario del partido. Entonces, es uno de los escollos, de los muchos escollos, que Lenín López Nelio se va a enfrentar en este camino, en este trayecto, para obtener la candidatura por esta alianza. Bueno, Delfino, amigo, yo te quiero decir que estoy muy seguro de que seré el candidato del Partido de la Revolución Democrática. y estoy convencido que lograré que el Partido de Acción Nacional y el Partido del Trabajo respalden esta candidatura. Y por supuesto que voy a respetar a nuestros amigos y compañeros que tienen sus pretensiones legítimamente. Y el tema es poder construir con los partidos políticos la coalición más amplia, incluso, que la que se ha construido. Hay que explorar un acuerdo también con otros partidos políticos, como en el caso de Movimiento Ciudadano, hay que construir un acuerdo con ellos, hay que buscar al Partido Unidad Popular, es decir, garantizar que una coalición amplia pueda ganar la presidencia municipal. Porque no se trata de tener una aspiración por una candidatura, sino poder ganar para hacer un buen gobierno. Y te quiero contar rápidamente que hoy presentamos, aparte de nuestra intención de competir, una agenda que hemos denominado Agenda para la Ciudad de Oaxaca, que contiene básicamente seis puntos. Y te quiero platicar rápidamente cómo se construyó esta agenda. Durante tres fines de semana instalamos un módulo para consultar a los ciudadanos, hicimos una boleta y más de tres mil ciudadanos emitieron su opinión en una papeleta. Y fuimos organizando esa opinión, fuimos sistematizándola para tratar de organizarla en una agenda. Y consultamos a amigos que son expertos en las materias, en educación, en seguridad, en gobierno abierto, en materia de inversión y desarrollo económico. Y logramos construir una agenda. Esta agenda la presentamos en la mañana, contiene particularmente seis puntos y recupera, digamos, el espíritu de lo que nos ha planteado la gente. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a registrar el próximo miércoles a las cinco de la tarde nuestra precandidatura en el Partido de la Revolución Democrática. Vamos a presentarles esta agenda y inmediatamente después iremos el jueves al Partido Acción Nacional a presentar una carta de intención que contiene en el fondo el interés de ser candidato de la coalición y de también ser candidato de Acción Nacional. Y el viernes a las cinco de la tarde iremos al Partido del Trabajo a presentar esta carta de intención. La idea es ser candidato de una gran coalición amplia y, por supuesto, tener la garantía de que vamos a ganar la presidencia municipal. ¿Qué ofrece Lenín López Nelio sobre los otros aspirantes que también no han, de algún modo, manifestado la intención como tú ya lo hiciste, pero han dejado de entrever en entrevistas en ruedas de prensa que también aspiran a ser candidatos de esta alianza? ¿Qué ofrece Lenín López Nelio para que la gente voltee a verlo y diga, él es...? Bueno, pues ofrezco toda mi experiencia, todo mi talento, toda mi capacidad, mi pasión por Oaxaca, la asociación civil que hemos constituido junto con hombres y mujeres libres que han acompañado este proceso. Hemos hecho muchas cosas desde la sociedad civil, ahora que abordaban el tema de la crisis de los partidos políticos. Nosotros constituimos una asociación civil que ha hecho muchas cosas para ayudar a la gente y hemos ayudado al Hospital de la Niñez, al Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca, hemos ayudado a mejorar escuelas como el CAM número 2 que atiende a niños con discapacidad y hemos hecho muchas cosas. Entonces, ¿qué ofrezco a los ciudadanos? Ofrezco mi experiencia, mi capacidad, mi talento, mi compromiso y mi pasión por esta ciudad, aquí vivo, aquí viven mis hijos, aquí han crecido, aquí han estudiado y estudian. Uno de ellos estudia ya la universidad, el otro estudia la secundaria, aquí se han formado y le tengo un gran amor a esta tierra. Creo que podemos dignificar la vida en la ciudad, podemos hacernos sentir orgullosos de vivir en la ciudad y vamos a tratar, a partir de que ganemos la candidatura y la presidencia municipal, de atender particularmente dos grandes conceptos, seguridad pública y desarrollo económico con generación de empleo. Eso es lo que la ciudadanía nos dijo durante la consulta. Una y otra vez, la principal preocupación de los ciudadanos fue me siento inseguro, no me siento cómodo en mi ciudad, siento en riesgo mi patrimonio, mi familia y es el permanente reclamo que hubo de la ciudadanía. Por eso lo primero que vamos a hacer es impulsar una estrategia de seguridad pública para la capital y el segundo tema recurrente fue no hay empleo, no hay oportunidades, no puedo encontrar dónde emplearme una vez que termino la universidad, no tengo cómo establecer un negocio, no tengo asesoramiento, son muy caros los impuestos y también vamos a construir un plan integral para poder generar los empleos, facilitar la instalación de empleos. Estoy convencido de que hay que impulsar una profunda reforma fiscal del gobierno municipal que permita, que facilite, en vez de perseguir la iniciativa que tienen los ciudadanos de abrir una tienda, una pequeña empresa, necesitamos facilitarlo y asesorar y acompañar hasta que se consolide este proyecto. Eso es lo que tienen que hacer los gobiernos municipales, ser facilitadores, permitir que tenga éxito un proyecto y eso es lo que haremos si nos favorece la candidatura del PRD, la de la coalición y ganamos la presidencia municipal. Le deseo mucho éxito, le deseo mucho éxito en esta empresa, que se consolide, que se materialice esta aspiración en la obtención de esta candidatura y bueno, el próximo miércoles ahí estaremos acompañándole precisamente en su registro como precandidato en el Partido de la Revolución Democrática. Mucho éxito y vamos a seguir su trayectoria y vamos a seguir todas estas actividades miércoles, jueves y viernes. Muchísimo éxito y muchas gracias. Muchas gracias Delfino, pues un fuerte abrazo a toda la gente que nos ve, les mando un gran abrazo y los invitamos para que nos puedan acompañar este miércoles a las 5 de la tarde, será el registro de nuestra precandidatura y te invitamos Delfino para que nos puedas acompañar. Con todo gusto. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias Lenin.